Tutorial Full Creo que ya sé cuál cogeré Aplicamos pegamento perefoil donde lo queramos poner Secamos el lámpara 30 segundos Lo aplicamos y vamos pegándolo por toda la uña Puede que el sacarlo se nos queden trocitos sin no pasa nada Tiene esta solución Vamos a decorar en poquito Aplicamos top coat perefinalizar Y secamos el lámpara 60 segundos ¿Qué os parece? Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verder contigo un tiempo Guardar tus secretos